Death Space 2 Los eventos ocurridos en Death Space 2 ocurren en el año 2511, tres años después de la primera parte en la cual los hechos ocurrieron en Aegis 7, un planeta del sistema solar Cygnus a millones de años luz de la Tierra. En esta segunda parte de los eventos ocurren en una estación espacial en una de las lunas de Saturno conocida como la estación Titán. Probablemente el brote de necromorfos de Death Space 2 comenzó en el Ishimura, pues en los registros se puede apreciar como quedaron restos de necromorfos y que estos se reanimaron con una señal de la efigie. Asimismo se aprecia como algunos necromorfos acosaban a los trabajadores de limpieza en el Ishimura. En Death Space 2, el Ishimura se puede observar en dos ocasiones antes de abordarlo. Cuando Isaac está alineando los paneles solares, se puede observar cómo está anclado si se mira hacia abajo en gravedad cero y cuando se dirige a encontrarse con Eli se puede ver más claramente. Isaac es algo diferente en Death Space 2. Por ejemplo, se ve más joven. Parece tener entre 29 a 30 años, mientras que en Death Space parecía tener 40 años. Es más alto y un 10% más delgado que en Death Space. Se puede acceder a la habitación en la que Nicole se suicidó en Death Space. Se desconoce qué le sucedió a su cuerpo después de su muerte. Sin embargo, es posible que el cuerpo de Nicole haya sido infectado y convertido en un necromorfo. Nicole hace referencia a esto en Death Space 2, cuando menciona que Isaac nunca encontró su cuerpo, lo que le lleva a preguntarse si ella misma se transformó en un necromorfo. Cuando Isaac encuentra por primera vez a Eli en el transporte de concentradores, en el gran cartel detrás de ella hay una foto de Sonita Henry, la cual ofrece su voz y semejanza física para el personaje. Cabe destacar que Eli lleva una pulsera de la uniología en su brazo derecho. Esto se puede ver en la guía prima de Death Space 2 con un símbolo de la uniología que se traduce como vida. Eli mencionó tener compañeros uniólogos. Puede que se lo haya regalado uno de ellos. El Tormento es el necromorfo que pudo haber tomado el lugar del Brut. Si esto hubiera ocurrido, cada combate con estos seres sería terriblemente difícil y atroz, viendo la fluidez y poderío de semejante monstruo. Cuando encuentran a Eli Shimura, Eli cuenta que esta nave cayó puro en ataque terrorista, sorprendiendo a Isaac, que inmediatamente le cuenta que la nave fue víctima de los necromorfos. Puede que esa fuese la versión oficial del incidente para que la población civil no se alarmara. La gracia sobre Tietman y en sí del gobierno de la Tierra es que sus intenciones eran benevolentes. Para el final, todo se le fue de las manos e intentando controlar la situación, procedió a usar medios no ortodoxos, que hizo que se les pusiera en duda dicha la buena fe, lo que la larga hizo que las cosas fuesen a peor. Esto se refuerza por una de las grabaciones que menciona que intenta salvar a tantos civiles como sea posible, aunque viole varios protocolos. Eli parece ser inmune a los efectos de la efigie, similar a Lexine, ya que esta no muestra signos de demencia durante todo el juego, a pesar de estar relativamente cerca de la efigie durante gran parte de la travesía. Taina Tossi fue la actriz australiana que prestó su voz y modelado físico para interpretar a Dana Lewin. Puede que se le llame así por la escritora de ciencia ficción y fantasía, Ursula K. Lewin. Dana es la segunda mujer. La primera fue Kendra Daniels, que engaña y traiciona a Isaac. También ambas mencionan tener un hermano fallecido. Dana tiene dos trajes. El primero es un traje negro con el que contacta por el Ray con Isaac. El otro es cuando se encuentra en persona con Isaac. El primero es similar al usado por las mujeres uniólogas. Parece que se ponía el primer traje encima del segundo. A pesar de que los uniólogos instan en someterse ante los necromorfos, varios miembros de la uniólogía lucharon contra dichas criaturas, como Samuel Irons o Carrie Norton, bien por el desconocimiento de que los necromorfos son aquellas santas criaturas que vendrían a salvarlos, convirtiéndoles en una de ellas, o bien porque cuando se dieron cuenta de ello, no les agradó la idea para nada. Isaac Clarke detesta y desconfía de los neólogos. Esto es debido a que su madre era uno de ellos, gastándose los fondos familiares para subir de rango dentro de la iglesia. Se ha sugerido que los Stalkers están compuestos de restos animales. Otra información publicada sobre el tema indica que los Stalkers son creadas a partir de humanos, cuya unión de cuerpos les permite trabajar eficientemente como un equipo. Los desarrolladores los llaman los Velociraptors de Dead Space. En Dead Space 2, Isaac tiene un flashback del primer ataque del tentáculo, al volver a visitar la zona donde se llevó a cabo mientras está a bordo de la Ishimura. Solo el verdadero monstruo del Dead Space 2 aparece en concreto en el capítulo 11, poco después de hablar con Ellie y Stross, en donde arrastrará a Isaac hacia afuera y hacia el espacio. El Puker es uno de los enemigos con no contar ojos en su rostro, guiándose probablemente por el sonido o el aroma que desprende la víctima. The Ubermorph se creó por la convergencia, a diferencia de The Hunter de Dead Space, que fue un experimento de regeneración de tejidos del Dr. Mercer. Su cabeza recuerda la agnosis colectiva, puede que sea una versión primitiva de dicha criatura. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Dinos qué te pareció esta segunda entrega de esta saga espacial. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.